Este es un programa especial de Puro Glow. Para él, quise invitar a tres personas a quienes quiero y admiro, y ellos amorosamente aceptaron venir a tener una conversación abierta acerca de este tema que es de gran actualidad, pero sobre todo de gran interés humano. Queremos que todos ustedes se sienten a cenar con nosotros para hablar acerca de qué es ser gay. Gracias a mi adorada Yolanda Andrade, a la divina de Maca que aceptó, y al gran Manolo Caro, quien aceptó estar con nosotros en esta noche. Gracias, gracias de verdad. Que lo disfruten. A la derecha tenemos a Maca Carriedo. Eso. Bravo, bravo, bravo. Gracias por incitar al aplauso. Gracias. Tenemos a la señorita Yolanda Andrade. De regreso el aplauso. Gracias. Al caballero Manolo Caro. Bravo. Y una mesa de Puro Glow para platicar de un tema que nadie aquí está sin saberlo, pero yo siempre he celebrado, sobre todo de adulto, y es lo único que voy a decir al respecto, que he tenido la fortuna de abrir mi mente y mi corazón, me emocioné, porque yo soy de esas personas que ha tenido la fortuna de conocer muchísima gente que quizá en algún otro momento no es que criticara, pero no la comprendía, y hoy mi panorama es absolutamente distinto, y siento que Puro Glow es un lugar de amor donde abrazamos a todas las personas en todos los contextos, y a mí me interesa mucho, porque he hablado ya de muchas cosas, he hablado de sexo, he hablado de masturbación, y de cosas, y la gente ha reaccionado bien padre, siento que es una oportunidad hermosísima de que hablemos de un tema al que justamente hay que dirigirse con eso, con apertura, con amor, ya sin ningún tipo de pregunta abajo, mirándonos a escondidas de los demás para, ya aquí qué onda, o sea, ser una persona que pertenece al, ¿cómo es? LGBT, Y, 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 Y así, y lo que se vaya acumulando en la semana, ¿no? Y así, Y a la Z. Exactamente, personas que todas en cada distinto contexto han pasado por alguna historia, algunas de dolor, algunas hasta chistosas, si las quieres ver como con ironía, pero, y haciendo también referencia a cómo los creadores de historias como tú, Manolo, están trayendo ahora a personajes. Te genere. O sea, porque, perdón, pero sí te pasa. Qué onda con Manolo. Hasta yo me volto cuando veo cosas. Sí, está fuerte. Y me encanta que traigas a primer plano personajes padrísimos, adorables, que están teniendo de repente conflictos que muchas personas Exacto. hemos o no, o han pasado, o por lo menos han cuestionado en algún momento su vida. Entonces, ser gay, ¿qué significa? Este, y ¿cómo empieza? ¿Cuándo lo descubres? Todas las preguntas que muchas veces tenemos. Todavía me las pregunto yo. ¿Cómo empieza? No sé cómo chingados empezó. ¿No? O sea, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Naciste o te hiciste? No sé, yo cuando... Bueno, tú naciste. Yo para salir del clóset tuve que nacer. Ah, ¿y ya comienzo? Pues yo creo que sí, aunque, aunque no anduve, o sea, aunque no pensé en andar con una chava hasta que crecí muchísimo. O sea, ¿qué tan muchísimo? Hasta que ya trabajaba. No, como tuve novios. O sea, tú sí le hiciste la luchita, digamos. Pero no, no siento que luchaba, o sea, me la pasé de pelos. Ah, o sea, sí nos gustó. Sí, pero bueno, ajá, como... Y ahora también, no, este, me la pasé muy bien y tenía... O sea, lo tuyo es con pelo. O sea, ¿tenías el pelo largo y aretes y falda? No faldas, pero, o sea, de chiquita, ¿sabes? Estoy abriendo mi corazón y te estás riendo. No, yo era como súper tomboy de chiquita, o sea, go-karts. Espérate, güey, estoy construyendo algo. Déjame llegar. Déjame llegar. Déjame llegar, ok. Amaba los go-karts, corría coches, hacía todo lo que hacían mis primos. Y después, como que se me olvidó, de verdad se me olvidó y entonces entré a la primaria y secundaria y prepa y tuve novios y novios y novios y mi mamá me hacía burlas y de cada mes hay un damnificado nuevo en esta casa. Después de tener al mismo novio, pobrecito, este, por muchos años. Mándale un saludo. No, pues ya mejor así la dejamos. No, ya está casado y tiene hijos y eso me da gusto. Este, después de eso, pues no, le dije, conocí a una chava y creo que no. Y entonces, y ahí se abrió la caja de Pandora, güey, pero yo tenía pelito largo, yo, o sea, no vivía atormentada, no tuve un solo crush con una chava en la escuela, nada, no me pasaba. Si no sufriste esa parte en la vida cuando eras chiquita de confusión o de que me gusta mi compañerita de la banca. Nunca jamás, o sea, una de las cosas que atormentaba a mi mamá era que me decía, es que, o sea, yo no tengo bronca, pero quiero saber si sufrías mucho de chavita pensando que me querías decir y no podías o pensando que no te íbamos a aceptar y yo, no, o sea, no tengas esa preocupación porque no lo tenía en la mente. ¿Y tu mamá sabía? No, güey, mi mamá no. Ah, ¿no sabe hasta la fecha? Señora. No, o sea, por eso me dijo, ¿cómo? O sea, todo eso estabas fingiendo. no, 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 se entiende perfecto. Claro, claro. Para nada, o sea, yo era feliz, yo todo bien. Un día me enamoré de alguien. ¿De quién? De una vieja que ya no vamos a decir el nombre. ¿Por qué? No, porque no hay que decir nombres. ¿Por qué no? Porque ¿para qué revivir muertos? En esta cena no se va a decir un solo nombre. Pues entonces así fue. yo todo bien. Así fue. ¿Y cuando pasó? ¿Tienes un foto de tu mamá? Claro, ¿cómo? Hay que ver una. Yo he encontrado que donde más discriminación hay es en el mundo gay hacia lo que hacen los gays que están fuera del clóset. Ok. O sea, hay como una necesidad de, como lo del cangrejo de los mexicanos, pero en la comunidad y a mí eso se me hace como muy fuerte. Pero no toda, no digo, no. No, no, no toda, pero. Porque también, mira, aquí está la maca, se le nota luego, luego la tristeza. Veme. Oye, ahí viví en Nueva York, pero ahí era cuando yo ya estaba en mi despertar más. Pero veme. Parece que vivas en la torre gemela que se le da todo. Pero sí es raro porque no sentía que sufría, pero soy mucho más feliz. Que le invade su cara. Y ahorita mira de grande. Sí, ya. Mira gozosa. Sí, pero qué tal las que son roomies por siempre, si da risa, si de vivo con mi roomie y llegas a una comida familiar y la mamá de, es su roomie. Pero eso pasa mucho, ¿eh? Pero eso también es por respeto a generaciones que no son capaces de procesarlo. Yo lo creo completamente y yo siempre cuando todo el mundo dice que si sales, que si no, digo, güey, siento que es como andar diciendo con quién, a quién te vas a coger y cómo te gusta coger. ¿Para qué? O sea, es así de, güey, deja ir a la gente, güey, o sea, si se quiere agarrar. Y ahora lo más impresionante son las nuevas generaciones, o sea, nosotros como quiera, si vives bajo. Sí, pero las criaturitas. ¿Las criaturas? Pero ahora te lo juro que yo me he encontrado con, sobrinos, actores y todo, que te dicen, ah, o sea, literal, así de repente de, ah, estoy saliendo con una amiga, pero es que ella salía antes con otra amiga, pero yo, o sea, ya les vale madre. O sea, ya, y me parece impresionante, me parece padre. Sí y no. ¿Por qué? Digo, porque el enco no hay mucho. Para empezar, o sea, el enco, así es el tuquirán, su triple A. El enco triple A, porque luego una tiene que andar, este, rolando, o sea, ir a, rolando o haciendo sus descubrimientos. O, a ver, dijo descubrimientos, voy a interrumpir un segundo, perdón, descubrimientos o sugerencias, o sea, en qué momento, ante una sospecha, se hace un movimiento para calar a ver si hubo o no, esa cosita que le llaman. Ay, míralos a los tres. Es que yo, hasta que no me lo dejan claro, yo no hago nada. Ah, ok. Pues, si es, sí, sí, claro. O sea, si es alguien, vamos, si sé que es gay y está bien, o sea, lo hago, pero si pienso que se puede estar confundiendo y que solo nos caemos perfecto y así, yo me espero. Y al final, pues, te voy a regalar una mecedora. No, no, porque tú sigues haciendo lo mismo y sigues siendo esa amiga de la que ya se están enamorando, pero tú dejas que es el primer paso. Yo prefiero, porque si no, luego qué huevas si salen con, ay, pero estoy confundida, entonces ya mejor que del primer paso hoy. eso sí que va. Ajá, pero eso les hace 20 años. Entonces así, si estás confundida, ¿para qué andas así? Ajá, brotando del pedo. Si las confundidas, ya qué hueva, oigan, ya. Pero a ver, son diferentes las confundidas y las curiosas. Yo tengo esa pregunta, porque yo he conocido personas que han explorado temporalmente el homosexualismo, andar ella con otra chica, él con otra. Tú nunca te has besado con ninguna mujer. Nunca. Jamás. Hagámonos. ¿Saben qué? Traigan la botella. Miren, yo les voy a decir una cosa, Yolanda sabe, y siempre se lo he dicho, que si yo algún día tuviese curiosidad o me decidiera, le llamaría inmediatamente a Yolanda para que fuera, por favor. ¡No! ¿Listema, no, no? Siempre tenemos que tener esa amiga heterosexual que te dice eso. Sí, oigan, la verdad. Pero de veras, es que además. Y se siente bonito. Bueno, es que aparte, bueno, aquí tengo un elenco impresionante, tienen unas personalidades alucinantes, y por eso agradezco muchísimo, de verdad, que hayan venido para que planteemos esto. Entre risa y risa, pero también para que, ¿sabes qué? ¿Cuánta gente que nos esté viendo en este momento no tiene la más mínima posibilidad de tener una conversación o escuchar como si fueras, como dicen, ¿no? La mosca en la pared, escuchar una conversación tan abierta al respecto de un tema que vale la pena, ¿no? Exacto. Pero, o sea, ha de ser bien doloroso el hecho de estar en el clóset, que es el tema, ¿no? De cómo me salí del clóset, porque la doble vida que muchos la escogen, ¿no? Qué hueva. Qué hueva. Qué hueva y qué dolor también de que tu marido te esté engañando con un hombre o que tu esposa te esté engañando con tu mejor amiga. Eso, te estás engañando tú y estás lastimando ahora sí que al prójimo y los chamacos, ¿qué? Pero la vida es tan corta y todo es un instante que, y ya gracias a las series estas nuevas donde sale tanta cosa, ¿no? ¿Una serie de unas flores? ¿Una serie de unas flores de todos con todos? Que de pronto puede incomodar y que la gente diga, ¿cómo es posible que en el fondo dices, qué bueno que exista esa libertad? Claro. Yo te felicito porque la verdad, sí. Yo también. O sea, sí, sí, porque es la, como los videos que yo les mando, que ya no les he mandado, pero es la vida misma, sin lastimar a nadie, el que quiera verlo que lo vea. Y a ver, yo quiero saber quién no, quién no tiene a un familiar gay. Sí. Todos conocemos, todos tenemos un ser querido que es gay. Entonces, cuando no lo tienes eres tú, el gay. ¿Sabes que cuando criticas, que te da un hijo la vida? O dos. Claro. Que eso pasa bastante, ¿no? Que eso pasa bastante, según conocemos el caso. No, y eso, qué fuerte, porque por ejemplo, un actor que trabajó conmigo y hacía un personaje gay, me decía... ¿Que no era? No, no era gay y que su hermano tenía mucho conflicto de verlo haciendo escenas gays. Y me dijo, y lo peor es que sus hijos van que vuelan. Y no volvemos a lesbio al chiquillo. Si es que tú lo ves. Pero yo creo que de ahí también nace el rechazo, que me parece horrible y arcaico y obsoleto, o sea, porque como saben que lo tienen tan cerca... Sí, o la homofobia internalizada, ¿no? Que es cuando de verdad tú has tenido ese miedo de sentir atracción por alguien de tu mismo sexo y decides odiarlo. Ah, así se llama, así se llama eso. No era ena, googlealo. Sutil es agresivo. Sí, porque yo sí lo que creo y no es atacado y faltarle respeto a nadie, es nada más ser ah, sí, me estás ofendiendo de esta manera. Puta, es que te espejé. Pero que es real, porque, por ejemplo, decía yo al principio y me vuelvo a poner tantito como, como... Ponte de pechito. No, ok. Por favor. Ponte en cunclillas. Esa es una broma de las metas. Yo justo hice una obra que se llama Straight. Buenísima. Un texto fascinante de unos dramaturgos americanos que decía es muy fuerte pensar que una palabra va a definir el resto de tu vida, o sea, porque cuando, si eres un director, ¿no?, de cine y de repente eres gay, ya eres el director gay que hace estas películas, o sea, pareciera que es un apellido con el que vas a cargar toda tu vida, cuando, en absoluto, o sea, a nadie le importa con quién te acuestas, o sea, la vida, como uno no anda preguntándole a la gente con la que se relaciona si le gusta cómo se lo hagan, o a dónde, o a qué hora, o las orgías, o es bollerista, güey, la intimidad de cada quien tiene que tener una libertad y una libertad de probar, decidirte, arraigarte, pelearte, amar, y eso no te puede definir como persona ni como profesionista ni como familiar, ¿sabes? ¿Alguna vez alguno de ustedes les han cerrado la puerta de una casa por, y han dicho yo no quiero que mi hijo sea amigo de Juan Tutri? No, ¿de alguno de ustedes? Yo tengo una historia, perdón. No, pues así como que cerrármela. Pues sí, por otras cosas. A ver, primero tú déjame recordar porque... No, yo por ejemplo tengo una historia muy buena que un amigo muy querido de Guadalajara, sus papás siento que me tienen mucha estima y eso, y de repente me di cuenta que había una aceptación por mi profesión, entonces ellos aceptaban... Pero ya que te volviste famoso, ¿ongó? Ajá. Ok. Entonces ellos aceptaban como de, este güey como es artista y es escritor y eso puede experimentar y puede vivirlo y puede no sé qué, pero si su hijo o su primo o el chofer o el del Uber o el jardinero lo es, pareciera que se tratara como de una enfermedad, ¿sabes? O sea, como que... O sea, contigo está bien, pero no lo metes a la familia. Y es como todo el mundo dice, ¿cuánta gente no va por la vida diciendo qué padre tener amigos gays, qué increíble, es que son lo máximo, pero cuando se vuelve tu hijo, tu hermano o tu papá, porque puede pasar, pareciera que... O sea, que hay una epidemia que hay que erradicar. Y la gente... Tienes toda la razón. Claro, sí, los gays, y de pronto... Tienes todo el hermano. ¡Pencha puto! ¿No? Sí, claro. Lloran. Es así, ¿por qué lloran cuando les dicen? Sí, se avergüenzan. No lloren. Se avergüenzan de uno. ¿Cuándo y qué les dices? ¿Qué pensarían ustedes? Yo creo que en el momento en que se lo cuestionan. O sea, cuando el niño pregunta ¿qué hace fulanito? Es el novio de tu tío. Es la pareja de tu tío. Sí, cuando preguntas estás listo para saber. Pero también creo en lo mismo que Yolanda, que creo que vamos para el mismo lugar, yo hay ciertas generaciones mayores que digo yo con mi abuela no me voy a sentar a hablar de esto, ¿sabes? ¿Para qué? Pero aparte va a sufrir. Exacto. Y lo sabe, o sea, tampoco no es tonta, lo sabe, le gusta vivirlo así, no me voy a sentar a hablarlo. O sea, yo soy una persona que nunca me he sentado a hablarlo de que nunca me he parado y me he bañado y he dicho hoy voy a ir con un grupo de amigos y les voy a decir ¿cómo que no? O sea, sin embargo me preguntan oye, ¿esta persona qué es? Ah, estoy saliendo con esta persona o estoy saliendo con, ¿no? O estoy viviendo. ¿Puedo decir una cosa que me da mucha risa? Sí. Todos mis amigos y amigas gays siempre se refieren a la otra persona como persona porque persona no tiene género. Sí, claro. Tú saliendo con una persona no sabes si fue él o ella. O cuando dicen mi pareja. Como un denominador pero persona es típico no, pues fui con una persona y así ¿no? O sea, un ser humano y ya. Pero yo creo que todo tiene que venir de uno, o sea, yo digo, si te lo preguntan hablarlo con normalidad. Contesta. Y si no es el pedo de andar ahí, no sé. Pero no se lo puedes decir a un niño tú. O sea, yo no se lo explicaría ni el chiste. No, yo tampoco y no me atrevería a decir. Igual a mis sobrinos, sí, hablándolo con mi hermana, ¿sabes? Así como de vamos, pero yo ahí meterme en la familia política de vamos a hablar con ellos. No, aunque la verdad es que creo que cuando los niños preguntan es porque ya saben. O sea, y solo te quieren confrontar porque así son los niños también. Es que mi familia es muy original, la verdad, y le agradezco. Nadie pregunta. La originalidad. Es que en la mía tan poco. Nadie pregunta. Justo anoche me estaba diciendo mi sobrino, me dice, yo me la pasaba. Edad, edad actual como veintitantos, ¿no? Y me dice, tía, yo era feliz cuando íbamos a, íbamos Monserrat y yo a visitarlo. La infancia más feliz me la hacía mi tía Monse contigo. Y yo las veía que ustedes juntas y todo. O sea, nunca ni una pregunta pregunta a su mamá de, oye, ¿qué onda con mis tías? Era tía, 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 hasta la fecha. Tener hijos. Yo me les voy a contar una historia. Una amiga mía, cantante, cuyo nombre voy a omitir porque le tendría que preguntar si puedo contar esta historia. Con la historia nos vamos a sacar. Perfecto, bueno, fue hace muchos años y ella hace muchos años me dijo, quiero ser mamá. y entonces yo ya me arreglé con un cuate que me va a hacer un hijo. O sea, por las vías, digamos, biológicas de la ciudad. ¿Vías orinarias? ¿Vías orinarias? Bueno, entonces, no, o sea, literalmente era un acuerdo, era un acuerdo. O sea, este cuate accedía a tener relaciones con ella para hacerle un hijo. Y entonces, yo todavía no había llegado a este momento del... ¿Ah? Tenía que copular, claro, desde luego. Desde luego. Mira, no, yo siempre, o así, pero bueno, como sea, ¿no? Como haya sido, ella quería un hijo. Bueno, no sucedió así, pero a lo que voy es esto, o sea, a mí me parece súper legítimo el tema de querer, o sea, yo siento que en el sentido... ¿Procrear? No sé si procrear, pero yo creo que el amor maternal o paternal no tiene nada que ver con que si tú, no vas a hacerlo con una persona del otro sexo, ¿me entiendes? Digo, hacer padre o madre con la persona del otro sexo, a eso me refiero. Pero, un amigo estaba muy chistoso porque llega y le dice a su sobrina como de ocho años, digo, ¿tienes novia? Y le dice mi amigo, no. ¿Y novio? Y le dice mi amigo, no. Y me dice, pero ¿por qué no tenía? Porque era el momento, era el momento para decirle, este, no, pero ando buscando. Pero no tenía, pues no, y no, y me dijo, y me sentí mal de no aclarárselo, pero pues no tenía nada. Era su oportunidad. Habría sido una mentira, habría sido una mentira. Sí. Ahorita por el momento, no. Pero en busca. Tú nunca quisiste tener hijos, pero tienes a tu amor, que es como si fuera tu hija, ¿no? No, no quise tener hijos. ¿Nunca jamás vi un segundo de tu vida? No había manera. ¿Ya te operaste? Ya, me esterilicé. Estoy esterilizada desde hace un chorro. ¿Tú te pondrías un pito o no? No, a ver, Yolanda. Nunca. ¿Estamos hablando de qué vas a hacer mamá? Nunca, pero estamos hablando de tu maternidad. No, yo no quiero tener pito. Si se la antojaría, porque digo, me acordé de tu carlo, Carla. ¿Cuál? Ah, no, 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 de tu, de un españolito. Ah, ya sé cuál, ¿de tu personaje? No, María José, de las flores. José María José. Es que ahora ya hay otro actor españolito. Ese es otro tema. No, pero ese es en ficción y hay otro que es en la vida real. un actor, el que. Yo me despierto un día con pito y lloro. El de los nobles, el que era el novio de Carla Sosa en los nobles es el chico que ahora es transgénero. Exacto. Exacto. O sea, tú te despiertas con un miembro. Yo no quisiera ser hombre ni tener un pito, nunca. Soy súper, no. Y aparte Dios te castiga y te es más chiquito. Aparte. Impotente. Impotente, para variar. Así de puta madre. Una patita de conejo. No, no, Yo despierto, veo eso y chillo, güey, o sea, no. La patita de conejo. Échate esa. Es un volado. Y ahorita no, ¿eh? No somos muchos. Yo pienso igual, pienso igual muchos, o sea, es echarle muchas ganas, ya, ya, los que somos. Sí. Es mucha responsabilidad de tan, de pues, ¿pa' qué? ¿No? ¿Eres o no eres? ¿Qué? ¿Activista? No, mira, la verdad no, no soy activista en nada en general, la verdad. Tal vez está mal, pero hace poco, ¿Y activa sexual? Sí, 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 varios. No, pero hace poco que me pasó esto con Aurora Valle, por ejemplo. ¿Qué te pasó? Dijo que era muy desagradable que yo le coqueteara a un güey porque parecíamos dos güeyes coqueteando, que para empezar, pues no estaría mal que fueran dos güeyes coqueteando, ¿no? A ver, Andrés hizo un personaje de doctor en una novela y entonces yo cuando lo veía le decía que era mi ginecólogo, era siempre un chiste, entonces le decía a mi papá Nicolau, por favor, así, era ese chiste, no estaba pasando nada más, entonces me dijo que era muy desagradable porque eran como dos hombres coqueteando, ¿y cómo va a pasar eso? ¿En qué contexto te lo dijo? En una junta donde estábamos platicando que no nos gustaban ciertas cosas o de lo que hacía ella o lo que hacíamos todos, pero estamos hablando de chamba. Exacto. Eso pues no es algo de chamba, la verdad, es un punto de vista, ¿no? Entonces, ahí sí a mí que me vale madres lo que me digan, la verdad, o sea, me vale madres lo bueno que me dicen y lo malo que me dicen, ahí sí me caló. ¿Por? No sé, o sea, ahí sí de pronto me caló y me dio mucho coraje porque quizás en mi entorno cercano, o sea, te lo esperas de la gente que no te conoce, ¿no? Que me pongan en Instagram así de, ay, pareces cabrón, pues me vale madres ni le conozco, pero que me lo dijeran en mi trabajo, de pronto, sí me incomodó muchísimo. ¿Cómo decidiste hacer el video? Porque no me lo podía sacar de la mente, o sea, era como de, güey, sí estoy súper encabronada, ¿cómo le atreve esta vieja a decirme? Sí, un día, el día que yo hice el video, antes hablé con ella y con, o sea, y le dije, la verdad, sí estoy súper encabronada, no puedo creer que no se hayan dado cuenta aquí que lo que dijiste sí está súper fuera de lugar y que está mal, o sea, que la neta sí puedes lastimar a alguien, a mí que me vale madres, me lastimó. ¿Y por qué te lastimó? No sé, o sea, la neta, de verdad, no sé, no sé, entonces me quedé con eso, de por qué me lastimó, si a mí eso no me importa, si soy una persona segura, si estoy feliz como soy, si no tengo un pedo. No, pues ahí estaba muy mal. Ahí estaba muy mal, entonces, ahí fue cuando dije, pues voy a hacer este video y no por ella, y no por mí, porque... ¿Y el equipo de trabajo que dijo? Te corrieron. Pero, mira, yo sí entiendo que quizás por lo que se enojaron fue por hacerlo público, o sea, no fue como de, ay, la corremos porque es gay, obviamente no, no fue eso, creo que lo sintieron como un desafío. ¿Te corrieron? Sí, creo que lo sintieron como un desafío a la autoridad, podría ser. ¿Eso estuvo peor? ¿Cómo te corrieron? Sí. No, pues nada más me dijeron que ya no tenías ese trabajo. No, solamente la productora me dijo, oye, yo creo que después de ese video, pues ya, o sea, no, o sea, intrusos no es para ti. Dije, si a mí, que me vale madres, me afectó, imagínate el chavito que no está seguro, que no le puedes ir a sus papás porque piensa que lo van a correr de la casa, que no lo puedes ir en su escuela porque lo chingan, o sea, si a mí, que no tengo un pedo con esto, me caló, ni con mi familia, ni en mi trabajo, ni nada, imagínate este chavito. O sea, es un acto de discriminación fuertísimo. Totalmente. Pero la respuesta fue que yo lo saqué de contexto y que yo me llevo y no me aguanto. La respuesta ahí. Yo creo que en el resto del mundo fue, creo que un acierto impresionante, fue, creo que algo que va a seguirse rolando por todos lados y que estoy segura que el 99.9% de los comentarios que recibiste fue, bien, felicidades, estoy contigo o lo que sea. La verdad es que sí. Gracias, amigos. Estamos completamente y yo estoy mejor ¿te aplaudo? Gracias. Pero el camarógrafo, graba el aplauso. Es que me parece fuertísimo. O sea, por ejemplo, ahora haciendo la casa de las flores. Yo tenía una escena y no tengo ningún reparo porque salió en todos lados en Deportes Martí donde el personaje de Julián de la Mora y su novio Diego que hacen Darío Yazbek y Juan Pablo Medina estaban peleados en la historia y iban a ir a un bar y tenían que comprar el regalo y en la tienda comprando un balón y así estaba escrito ellos decían te perdono lo más importante es lo que hemos construido todos estos años y se daban un beso. se saca el permiso se manda el guión porque a ver también uno tiene que tener esta responsabilidad de decir si tú Deportes Martí no quieres que se haga esta escena güey pues es tu marca y eres el dueño y tú sabrás y tú tendrás y es tu propiedad es tu propiedad pero se le mandó el guión se empezó a hacer la escena y cuando la directora de marketing de la empresa vio la escena dijo tenemos que parar el rodaje esta escena no se puede grabar en Deportes Martí y váyanse de aquí este dijo o y que yo ahí dije híjole irnos de aquí implica toda la mañana que no grabamos o se implica muchas otras cosas el tiempo el aire es complicado costos y le digo bueno cuál es la solución porque me marca por teléfono y me dice que omitas el beso con todo el estrés que un creador director y productor en este caso con mis socios teníamos yo hubo un segundo que me lo cuestioné que dije vaya que no se den el beso vámonos de aquí ahora chingada y de repente dije no o sea esto es algo que aunque yo tenga que asumir el costo que gracias a Dios no lo tuve que asumir pero dije yo no puedo permitir esta falta de respeto a tu trabajo o sea a mi trabajo se les mandó un guión se aprobó nadie nadie le está viendo la cara a nadie se está hablando de un tema no están violando a nadie en sus instalaciones volteé y le dije nos vamos pero esto les va a costar más de lo que a mí me va a costar esta mañana a todos a todo mundo y no por una cosa en contra de la marca yo no tengo nada en contra de la marca ya no compro ahí evidentemente pero nadie este porque no hago ejercicio yo lo ando pero por ejemplo yo dije no hay manera que yo lo vaya a permitir y hice el comunicado lo puse en mis redes sociales se armó toda esta bronca otra empresa Innova Sport dice vente a filmar a nuestro lugar filmamos ahí después me marcan unos de los dueños y me dicen es la decisión de una persona y me pidió disculpas y se le agradece y eso y le dije pero yo no tengo por qué saber ni por qué cubrirte la espalda ante un hecho de discriminación que es muy fuerte o sea es lamentable ¿sabes? y eso aparte cavernícola no no sé no sé aparte quiero que sepan Deportes Martí que los que más gastan son los gays porque son los que tienen mejor cuerpo claro están bien pendejos que van a sus gimnasios 24 horas la están cagando a la pobre mujer esta ¿no? por pendeja y nos mandó la policía no no yo sé yo sé bueno se supo en todos lados básicamente y afortunadamente además yo quisiera preguntar o sea entonces a la gente que todavía no acaba de entender y guardando el respeto profundo por las personas que tienen una edad que a lo mejor ya ni siquiera aplica que hagan el ejercicio ¿sabes? pero los que son más contemporáneos los que todavía hacen comentarios espantosos o sea yo yo a veces me toca por gente de mi generación de repente estar sentada en mesas donde alguien es homofóbico o algo así y no tienen ni idea qué qué trabajo me cuesta este guardar la compostura a ti sí te enoja mucho eso yo me acuerdo una vez que me lo comentaste y lo vivo con cierta frecuencia quizá por la edad que tengo y cierta digamos círculo social con el que de repente me topo y me pone muy mal me cuesta muchísimo trabajo guardar la compostura y no decir lo que estoy pensando y no echarme una perorata de dos horas y todas esas cosas pero entonces bueno también guardando las las este la paz del del entorno yo les preguntaría qué debemos de decirle a esa gente que nomás no entienden que la diversidad es una realidad que está padrísimo que y que y que y que somos seres humanos con los mismos valores y con unos más capacidades que otros y otros más yo creo que nada ok la verdad nada solo respeto yo no me meto contigo ni tú te metes o sea si sabes no es y tampoco es un tema de voy a aclarar si están ofendiendo a mi amiga que es gay ya no te desgastes no sufras ¿por qué? perdón no no porque porque no no lo van a entender hasta que lo vivan quizás ¿no? y aparte esa gente es así como bendecida que es hay hay es un híjole sí entonces y no es que te caiga la maldición por eso dije bendecida que tengas un gay de hermano de primo de hijo créeme que es una bendición porque nosotros somos diferentes somos increíbles y se divertirían muchísimo y nos queremos mucho y nos apoyamos yo tengo historias increíbles que también hay que hablar de lo bueno por ejemplo una vez estaba en León haciendo no sé si cortarme las venas y llegó a mi camerino una carta y la abro y la leo y era un chavito 14 años diciendo vi tu obra en la Ciudad de México y yo soy de León y mis papás están sentados en esta sala porque saliendo de aquí voy a ir a comer con ellos y les voy a presentar a mi novio y para mí es importante que sepan que soy gay no sé qué me conmovió ese día no dormí o sea y mucha gente se ha acercado y me ha dicho qué padre darle visibilidad y abrir o sea y eso está increíble también hay otros casos como por ejemplo en la Casa de las Flores me pasó con una periodista con Flor Rubio que leo un mensaje y dice este podrá gustar o no gustar la Casa de las Flores pero es muy fuerte ver el tema gay tan expuesto y tal y digo a ver no puede o sea esa no puede ser una crítica de un periodista o sea ella puede decir este el humor negro no es de mi gusto pero que hable del tema gay entonces de ok si fuera una pareja heterosexual besándose en una escena de cama entonces no no está fuerte si está al alcance o sea yo creo que ya pensar que el tema gay tiene que tener cierto o sea vendarse los ojos y un horario o cualquier otro por ejemplo todo el mundo que dice es que ver a dos hombres besarse o dos mujeres besarse es muy fuerte porque se besan en la calle yo veo en el parque a todo el mundo besándose y no ando preguntándome que cada quien haga lo que quiera si no te gustan los gays no te besas con los gays si no te gustan los heterosexuales no te besas con los heterosexuales y así o sea por ejemplo y era una asignatura que yo tenía en la casa de las flores yo decía la historia de Julián tiene que tener la misma fuerza y la misma relevancia que la historia de Elena su hermana que es heterosexual que la historia de Paulina su hermana mayor que su esposo decidió aceptarse porque siempre supo que era una mujer y decidió asumir su género ¿sabes? entonces dije no voy a ponerle ninguna venda ni ningún reparo ni ningún tipo de estigma a ningún personaje porque eso es lo que me toca y me parece muy fuerte o sea entonces el señor el señor de los cielos si se puede ver a las 8 de la noche aunque se maten todos pero o violen a una chava a dos hombres besándose es un programa que tiene que pasar en otros horarios y para otro público me parece lamentable ¿y sientes que has abierto una puerta? te abrió la cochera ¿no cómo? la caja de Pandora ¿cómo? pues claro muy bien la verdad que sí o sea sí porque lo escucho y porque lo veo y porque la gente al final lo agradece y por ejemplo yo soy de Guadalajara ¿no? y me pasa mucho con los amigos de mi hermano provincial es que te dejas ir es que qué bárbaro y le digo pero la dejaste de ver y me dice no y le digo y te molestaba o te incomodaba y me dice pues es muy es raro verlo y le digo eso o es fuerte y le digo no pasa nada o sea te hacía apagar el televisor y me decía no porque o sea me interesaba más la trama lo que sentían los personajes y lo que estaba pasando que con quién se estaba acostando y le digo pues es que eso es lo que tiene que pasar en la vida misma a mí si un amigo me habla y me dice me acaban de hacer pedazos y me rompieron el corazón yo no le voy a decir pero quién un hombre o una mujer o claro sentimos lo mismo ¿no? o sea pero te dio miedo cuando va al aire ya dices tú a ver ahí va o pasaba sí tantito o una una cosa a la otra va a funcionar o te voy a ah bueno eso eso mira que bárbaro yo llorando sí porque te fue bien estamos prestando pero fue un volado si no te hubieras aventado en el primer piso eso lo tenía clarísimo y lo hablé en la mañana del día del estreno de la serie con el elenco les dije o mañana nos despertamos con qué chingón lo que hicimos o va a repercutir muchísimo a manera negativa nuestra carrera era un volado era tan arriesgado que no había no había de dos pero o salimos bien librados de aquí o salimos rastrados pero la gente tiene ganas de ver cosas diferentes y cosas actuales y cosas que les pasan yo creo que sí y yo creo que y yo creo que ya muchas veces lo que las personas dicen es más un discurso que una convicción y eso es lo que más me gusta y por eso estamos haciendo esto hoy para que para que este cuando hacemos en puro glow temas así por fuertes hongos les digo véanlo en la intimidad de su celular de abajo de una cobija si quieren pero tengamos esta conversación ¿no? o sea hablemos de los temas abramos nuestra mente este dejemos de creer lo que nos dijeron que creyéramos y vamos a elegir qué queremos creer pensar apoyar o lo que sea hoy en día pero desde nuestra alma exacto pero aparte si alguien nos está viendo que todavía no le ha dicho a sus papás que es gay no tienes que decirle tu mamá sabe tu papá sabe o sea bueno la mamá es la que la mamá es la mamá la mamá es la mamá y no tienes que dar explicaciones pero si las quieres dar nada más como para amenizar y aclarar que la familia va creciendo pues yo digo que ser sinceros y decir mira mi hijita ya se está segura porque si es como la maca que va y lleva oye si mi mamá por favor ya o sea es un nuevo miembro de la familia entonces ya viene o sea ya mi hermana hasta lo veía así de puta no tu hermana también sabía si también sospechaba cañón pues empezó a sospechar cuando ya tenía la misma amiga para siempre en todo y cada vez quería ver menos a mi novio evidentemente oye unas delicias turcas oficialmente traídas desde Turquía de unas amigas muy queridas que por cierto uf esas son buenas son del club son del club se casaron estas dos amigas se enamoraron hace mucho tiempo las dos se llaman Alejandras se casaron y son profundamente felices ellas las trajeron de Turquía las quiero compartir con ustedes las amo muchas veces ellas si son ejemplo es que si porque longevidad fidelidad compromiso oye pero eso tampoco es exclusivo eso de ser gay o no ser gay o sea todo el mundo está buscando su felicidad todo el mundo está buscando este todo el mundo es infierno a ti te ha pasado que te despierte y te dice nunca lo pensé que me iba a pasar esto te juro que es la primera vez te juro que es la primera vez nunca he tenido relaciones con una mujer yo me acuerdo de una persona que conozco que se enamoró por primera vez de una mujer que se enamoró de una mujer y cuando me contó la historia de amor que duraron 10 años me dijo me dijo era solo una curiosidad pero ella me dijo ella me dijo cuando terminó esa relación ella me dijo yo quiero saber si en realidad soy lesbiana o me enamoré de alguien o solamente me enamoré de alguien y eso es otra de las cosas que a mí me parece muy bonita yo eso lo llegué a pensar con mi primera mujer bueno conociendo al personaje obviamente siento que se enamoró de una persona que hay muy pocas en el mundo con esas características como la que tengo enfrente ¿me entiendes? o sea y entonces yo puedo entender que hay personalidades que son tan atrayentes tan atractivas tan seductoras no en el sentido sexual sino gente que te provoca toda la curiosidad del mundo toda quiero saber tú esta persona y tú eres así entonces también entiendo y he visto personas que si han explorado una relación amorosa o íntima o sexual con alguien de su mismo sexo por auténtico auténtica atracción a esa persona más allá de claro de eso de que tiene abajo del pantalón es el amor no tiene sexo o sea el amor verdadero o sea digo si tienes que tener sexo obvio no tiene género no tiene ajá te puedes enamorar y y y empiezo también ahora que ya estamos más grandes con la admiración ya que valoras y canalizas todo tu sabes elegir pues ya dices uta pues es que empieza por la admiración tú te puedes enamorar de un hombre quizás no sé pero se me haría muy raro ver no 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 olvídalo no 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 es que hay un punto muy fuerte no sería muy raro a mí me pasó una vez te voy a presentar a mi novio a ti tienes un novio no pero me pasó por ejemplo que un que en una fiesta del gremio del sindicato se sabía no de actores y directores y eso se sabía de un actor completamente heterosexual y de repente yo dije este güey me está tirando el pedo o sea pero no había ninguna duda o sea y tampoco había dudas de que experimentara y de repente fue tan incómodo y que dices güey y me dijo es que me vale madre lo que digan mis compañeros después de hoy porque o sea me siento cómodo y me decía y si mañana esto no jala y si pasó mañana es de ah ya me dijo tampoco no me voy a juzgar ni lo voy a poner sobre la mesa que este momento va a delimitar el resto de mi vida ok entonces si no amanece siendo ya otra cosa no pero entonces acotando un poco lo que estás diciendo es que es que y lo platicamos al principio o sea la curiosidad mato al dato la exploración existe sí claro insisto yo sí tengo es más tengo una familiar muy cercana que en una época de su vida tuvo una novia o sea bueno tuvo su esposo sus hijitos luego tuvo una novia y luego ya tiene su pareja con la que lleva ocho mil años hombre ajá o sea hizo una pausa digamos con una señora porque se enamoró de esa mujer y a eso voy entonces eso ya lo aprendí ya lo comprendí nunca lo he vivido pero lo comprendo que sucede y me parece que es quizá no es cosa de todos los días pero sí sucede en la naturaleza humana pero sí o sea yo siempre lo que siempre digo es si no vas a dañar a terceros ni a tu integridad y tienes la curiosidad vívelo vas a vivir una sola vez en tu vida vívelo disfrútalo y en el momento en que no lo disfrutes siendo heterosexual homosexual lo que quieras déjalo o sea en el momento en que eso te empiece a hacer daño dale la vuelta sueltalo o sea hay que aprender a soltar pero también hay que aprender a decir por qué me voy a quedar con las ganas de vivir cierto tipo de experiencia y de vivir lo que eres las personas que se ofenden muchísimo con todo respeto para ellas lo digo a esas familias que salen a marchar por por esas por la familia por esas por esas por la familia por esas convicciones que no sé si han vuelto a revisar desde hace muchos años que no sé si se han cuestionado que tanto comunican con ellas y que tanto los pueden alejar de convivir y apreciar a personajes maravillosos que pueden estar muy cerca o no de ellos y todo eso que si no le gusta algo no lo haga pero que no se manifieste es que eso es lo más sano ¿no? una vez leí if you don't like gay marriage don't gay marry ¿no? o sea si no te gusta el matrimonio entre personas del mismo sexo no te cases con alguien de tu mismo sexo si estás en contra del aborto no abortes está bien estar en contra de lo que tú crees pero aplicarlo en tu vida no querer aplicarlo en los derechos humanos de alguien más o meterte en otra vida está bien ser y dejar vivir ¿no? o sea ¿no? dejen vivir sean ustedes disfruten ustedes quizás sea gay de closet así está bien clara o igual y no pero está bien a mí no me importa si tú quieres tener 20 hijos porque no usas pastillas anticonceptivas yo las usaría porque yo no quiero 20 hijos pero no te juzgo me vale madres no los mantengo yo es lo mismo ¿no? yo yo lo que he encontrado en mi camino es que pan dividirnos ocho yo es así yo creo que dividirnos o sea elegir dividirnos o alejarnos este por creencias que hemos adquirido y adoptado y heredado creo que eso es lo que no está tan padre me parece que que una de las grandes una de las prerrogativas pero también responsabilidades de ser adulto en este en esta actualidad es la de cuestionar todo lo que estamos viviendo con con elementos desde un lugar neutral para tratar de comunicarnos lo mejor posible y como dice Maca a lo mejor o sea estás en contra de tal acción o idea este no la lleves a cabo tú pero no te le vayas encima a que diga así claro es que por ejemplo regresando un poco a la casa de las flores yo una de mis escenas favoritas es cuando Virginia Lamora se llora los primeros capítulos porque su hijo es gay pero en el cuarto capítulo está poniendo esa mezcarilla con él señoras si le preguntan a su hijo qué vestido ponerse para la boda después no anden llorando cuando salga del clóset o sea claro no es que sí es cierto no se pongan una venda en los ojos o sea disfrútenlo vivan eso pásenla bien todo se trata de amor todo se trata de no se van a o sea no va a pasar nada no no las personas gays por no porque por ejemplo a mí me pasa mucho que mucha gente dice pero no vas a tener hijos pero cuando estás ¿quién te va a cuidar? oye yo tampoco tengo hijos ¿y quién me va a cuidar? ¿y quién te dice que vas a ser madre o vas a ser padre? ¿quién te dice que si eres padre tus hijos te van a cuidar? por ti eso no te lo aseguras ya los tiempos han cambiado la gente ha cambiado ya aparte tu papá ya se murió y no fue para ser peda de peda exacto ¿no? no y el día de mañana yo también ah tú y otro no los míos pero no me lo sé andan en el mismo lugar no sabemos dónde exacto pero andan por ahí no pero por ejemplo justo el otro día me decía un amigo güey el día de mañana que se lea la historia de nuestra sociedad la gente se va a reír de en verdad se mataban por eso en verdad juzgaban eso claro como nosotros juzgamos otras generaciones para que nos vemos tan lejos como la opana chocolate y la sábana blanca el coronel el coronel tiene que escribir y ahora la sábana blanca es de pares de sufrir pares de sufrir si los papás saben o sea a ver mi papá a mí me dijo ya por Dios o sea si me la vivía remolcando tu cuatrimoto para donde fuéramos que pensabas que me iba a sorprender y tu papá decía pásame la llave perica o sea como yo cambiando llantas con mi papá igual eso es caer en estereotipos quizás hay mujeres heterosexuales que saben cambiar una llanta y que corren coches también nosotros caemos en esos estereotipos pero al final los papás saben los menos sorprendidos son los papás y son los papás en el caso también verdad si yo creo que aparte yo nacido en un 28 de diciembre tú sabes esa historia si es buenísimo eso exacto y no sé en el día de hoy exacto entonces dijeron el niño y ya y si y Manolo ya nos dijo que en su casa nunca nadie pregunta nada que mejor hay preguntas más interesantes que hacer en mi casa que si yo con quien me ando acosando pasan cosas más cabronas oigan muchísimas gracias a ti a ustedes alguna pregunta que tenga el público alguna pregunta una última exactamente cuando rapidísimo no 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 al contrario por favor esta pausa necesaria hay alguien de alto de un perfil de un perfil conocido que que vivió una vida gay que además nos presentó a su esposo con el que se iba a casar y todo y de repente este después de pasar muchos problemas por las drogas exacto yo pienso que no por su orientación sexual sino por su consumo de drogas este llegó a tocar un fondo muy cañón y a estar cerca de la muerte y y ahora nos nos dice por ejemplo que pues que que ha vuelto al camino del bien incluido ya no me gustan los señores ¿no? este yo tengo un un historias conocidas también de gente en Guadalajara de gente muy conocida cuyos papás todavía creen que van a lograr este hacer que esta persona regrese al camino del bien ¿no? si va a un curso si va al curso o al mega idéntico lo mismo ¿no? y entonces este hablando de eso ¿algo que decirles al respecto o es ya como de un punto de silencio por aquellos que se alejan no yo por ejemplo tuve un conflicto con él porque es muy agresivo las redes sociales y me incluyo nos han dado una libertad que se paga muy caro porque se paga muy caro pero también es una libertad de expresión que hay que aplaudir pero cualquier todo mundo ahora tenemos la oportunidad de decir lo que pensamos y lo que decimos y eso es fuerte ¿no? pero él este Mauricio Clark en este caso ha sido muy fuerte y muy incisivo en una cosa que no tiene nada que ver con su sexualidad ser gay no es sinónimo de ser drogadicto no es sinónimo de estar en terapia de querer violar a niños de querer matar gente de ser incomprendido güey yo conozco a gays brillantes capaces divertidos a heterosexuales brillantes capaces divertidos a gays retorcidos nefastos patéticos heterosexuales retorción estos patéticos la preferencia sexual de una persona no te define como ser humano exacto y él ha cometido para mi gusto el error de confundir y cuando uno tiene un micrófono tiene que intentar ser lo más responsable posible de acuerdo 100% 100% para mí el menor de los problemas de Mauricio era que fuera gay por eso Mauricio tenía un desequilibrio vivía deprimido se la pasaba muy mal si a él le sirve agarrarse de eso y piensa que esto le va a ayudar a estar bien yo si quiero que esté bien porque es una persona que no ha podido tener paz en años me ha tocado verlo y no hay que confundir por ejemplo yo tengo un amigo muy querido que decidió regresar al closet porque se volvió cristiano y fue un golpe durísimo al núcleo de amigos y no al núcleo de amigos gays o sea al núcleo de amigos fue un golpe muy duro porque tenía que ver con que lo queremos ver feliz ¿sabes? claro y que decimos no puedes confundir tus creencias religiosas y tu inestabilidad con tu preferencia sexual y a ti te hacía feliz estar con hombres no habías conocido al hombre correcto porque así es la vida porque la vida porque uno besa muchos apos porque hay que hacer casting el amor de mi vida llevo apenas 7 años tengo 57 y no te puedes confundir eso y no puedes cambiar un discurso besitos a Carlitos no dices esta parte no pero no puedes cambiar un discurso y por ejemplo me pasaba mucho en Guadalajara que todo el mundo me decía ¿por qué estás tan dolido? o sea ¿no? mis amigos le decía es que yo no tengo ningún problema con su religión o sea tengo un problema con ese amigo de haber vivido un momento de nuestra etapa de decir no la vamos a jugar vamos a apostar por ser felices vamos a apostar por ser uno no anda buscándose un ejemplo pero por ser una luz en muchos chavitos de Guadalajara de decir güey se puede ser feliz se puede decir quién eres se puede tener una pareja se puede ser profesionalmente exitoso fracasado pero está en la búsqueda y no puede renunciar a eso y ver que la gente confunde una cosa con la otra es de güey no o sea eso no lo estamos juzgando lo que yo siempre pienso en este amigo tan querido y en una persona que no conozco como Mauricio también querido para mí es señores sean felices y si encontraron una estabilidad en una religión no la confundan con lo que aman y lo que los hace ser únicos y lo que los hace experimentar y vivir y verlos sonreír bueno conclusiones es que es que todos somos seres humanos este sentimos lo mismo este queremos lo mismo es buscamos buscamos ser felices en compañía de otras personas en algunos núcleos que nosotros elijamos y que construyamos este ojalá dejar también algún tipo de legado huella o lo que sea en el trabajo que hacemos pero pero sin conflictos y creo que que la apertura de la actualidad ya nos deja mucho espacio para que nos estemos conflictuando por ideas arcaicas que no le están funcionando a muchísima gente y que sobre todo nos separan nos dividen y no permiten que juntos los seres humanos sin etiquetarnos cocreemos un montón de cosas maravillosas que podemos hacer juntos que no importe como decimos en puro globalidad que el año en que naciste no defina con quien puedes aliarte para lo que sea ¿no? y lo mismo preferencia sexual ni nada de esas cosas que que el amor por la otra persona por el respeto por la otra persona anteceda cualquier juicio que pueda venir después y la vamos a pasar mejor completamente y justo para terminar tu conclusión es hay muchas luchas allá afuera hay un sistema hay enfermedades hay desigualdades por las por las que tenemos que luchar y tenemos que alzar la voz como para empezar a juzgar con quien te acuestas eso es una cosa tan privada que no puede delimitar el resto de tu vida o sea eso se queda en la intimidad de tu casa y se disfruta y se vive y te hace feliz pero afuera hay muchos temas por los cuales si hay que alzar la voz mucho más importante claro con quien te acuestas maca sabes que hay muchos temas más importantes que muchas siempre dice eso y me deja ablandado ya te dije como yo espero que esta cena además de divertida haya sido una gran oportunidad como decía para abrir esta conversación en familia entre amigos aunque sea solamente una reflexión hay mucho más que decir sobre el tema esto fue solamente una pequeña cena entre amigos muchas gracias por estar en Proglo conmigo 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 conmigo